Año con año, el municipio de Tepecoyo celebra lo grande, una de las tradiciones para toda la familia y es la inauguración de las luces navideñas. La municipalidad siempre está apoyando al área de la gastronomía, también a los emprendedores en el área de artesanías. Nos dimos una pasadita y encontramos toda una variedad de platillos. Los turistas que llegaron a formar parte de este festival de la inauguración de las luces pudieron degustar de diferentes platillos tradicionales, como también deliciosas carnes asadas o tacos. Es que las familias lo que buscan es distraerse en un instante, pasarla bien y convivir en muy buena compañía, con gratos momentos y llevarse los mejores recuerdos de noches mágicas como la inauguración de las luces navideñas en el Parque Central de Tepecoyo. Pues ahora hemos iniciado con la alegría, principalmente para nuestros niños, especialmente de aquí de Tepecoyo, nuestras familias, que iniciamos, bueno no se puede decir el mes de diciembre, verdad, pensábamos hacerlo el primero de diciembre, pero nos hemos adelantado por algunas actividades que tenemos en el recorrido a nivel de todo el municipio, ir a convivir con los cantones, lo que es la navidad, verdad. Así es que este día pues hemos tomado la decisión junto con el consejo de darle inicio a nuestra navidad y pues siempre pidiéndole verdad a nuestra población, a nuestros ciudadanos, que siempre nos cuidemos de la pandemia siempre, verdad, todo con bioseguridad porque la pandemia continúa. Entonces nos vamos a quedar, vamos a ver todos el evento, vamos a ver la iluminación. Perfecto. Tenemos personas de Jaya que han venido de Talnique, de Zacacoyo, de Teo, bueno tenemos unas personas que andan hasta de Zacatecoluca. Es un orgullo para nosotros como Tepecoyo que saben que es un municipio con la verdad mucha seguridad, gracias a Dios, a las instituciones de la seguridad de nuestro Tepecoyo. Shows artísticos, diferentes para todos los niños, personajes navideños y la interpretación de la banda municipal Blue Sky deleitaron a los pobladores con bonitas melodías. Es que esta fiesta navideña nos hace vivir cada instante y convivir con nuestras familias. Y se llegó el momento, se cortó la cinta de la inauguración de las luces navideñas en el municipio de Tepecoyo. Y también a personas que nos han ayudado tanto como en colaborar con la pólvora, una parte, otra parte de nosotros. Tenemos la Fundación Manos para Ti, Fundación Jerusalén también, la familia Alas que son unos empresarios del San Salvador, que ellos nos apoyan también. Así es que esto lo hacemos para nuestra gente de Tepecoyo. Espero que lo disfruten, que con toda humildad tratamos de hacerlo mejor para nuestra gente. Y más bonito no pudo haber sido la inauguración de las luces navideñas en el municipio de Tepecoyo. Y para mi gente de Tepecoyo, que Dios les bendiga, que el próximo año sea de muchas bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.